Él da su aval para que Humberto Andrade sea el próximo dirigente estatal del partido aquí en Guanajuato. También Juan Carlos Romero Vix señalaba las virtudes que tiene Humberto Andrade y que pudiera llegar. Entonces ya no se le va a presentar. Bueno, creo que se registró Gerardo de los Cobos, pero digamos el grupo de La Loma ya no presentará candidato. No, 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 ya no presentará candidato y que Villarreal mencionaba que fue su compañero en el Senado de la República del 2006, 2012, si mal no recuerdo. Fueron compañeros en el Senado, que es un buen amigo y con quien se puede sentar a platicar. Ven él cualidades para que se hagan acuerdos para todos los grupos, que sea incluyente. Y si te parece también tenemos un inserto de Luis Alberto Villarreal García acerca de Humberto Andrade como próximo dirigente estatal del partido. Muy bien, claro. Yo creo que Humberto puede ser desde luego un claro aspirante a conjuntar y a convocar a las distintas expresiones del partido y la expresión en la que yo pertenezco, desde luego que vamos a platicar con él, estamos abiertos a ese diálogo y a poder construir un futuro para el partido. Muy bien, Carmen, pues movidito el día para ser casi un lunes de vacaciones en Guanajuato Capital, ¿no? Así es, hay que recordar que el gobernador ahorita está tomando unos días de descanso desde hoy hasta el viernes y pues está como encargado de toda la administración estatal, el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, quien mencionaba, bueno, que empezó hoy y termina hasta el viernes, los días de descanso del gobernador Miguel Márquez, pero sí fue un día con actividad para la capital del Estado. Muy bien, Carmen, pues estamos atentos esta semana a lo que pase. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.